Buenos días a todos y a todas. ¿Se oye? Sí, creo que oye. Bueno, en primer lugar, no quiero solo manifestar mi gratitud a la Fundación Baltasar Garzón, quiero manifestar mi gratitud especialmente a Baltasar Garzón y sobre todo también, no sé, hacer una manifestación de mi cariño personal a Baltasar Garzón. A mi compañero Baltasar Garzón, yo creo que es muy importante, o sea, que aún a pesar de que él en este momento se esté dedicando a otras cosas, pero para mí efectivamente es mi compañero y seguirá siendo mi compañero, es juez y seguirá siendo juez probablemente hasta que él decida dejar de serlo. Probablemente uno de los peores momentos en mi trabajo jurisdiccional fue cuando precisamente Baltasar Garzón fue suspendido inicialmente y luego inhabilitado durante muchísimos años para el ejercicio de su profesión que en aquel momento era su vida. Yo creo que en este momento probablemente haya encontrado otros caminos, otras vidas y que probablemente le produzca la misma satisfacción que en aquel momento le producía la práctica jurisdiccional. De todos modos, yo creo que es necesario y mi homenaje personal a Baltasar Garzón en este momento. Bien, en segundo lugar, en relación con la pequeña anécdota que ha comentado José María, efectivamente, es decir, se terminó el juicio de Estilingo y tenía que incorporarme a la sala de crímenes de guerra de Bones de Govina, que me acababan de nombrar juez allí y entonces, bueno, pues tenía la sentencia pendiente del asunto Estilingo y no tenía más remedio que hacer la sentencia. Entonces, afortunadamente, encontré la comprensión de, en fin, del presidente, de la presidenta del Tribunal en aquel momento que me permitió dedicarme durante un mes a estar trabajando exclusivamente en la sentencia del caso Estilingo, pero sobre todo tuve la oportunidad de poder contar con los medios que tenía en aquel tribunal. No tenía muchos medios, pero tenía una magnífica biblioteca y luego, por otra parte, también compañeros tremendamente experimentados, entre ellos algunos jueces que habían sido incluso jueces del Tribunal de la Antigua Yugoslavia. Por ejemplo, Almiro Rodríguez, con el que tuve la oportunidad de intercambiar ciertas cosas en relación con el tema del genocidio, etcétera, etcétera. Recordarán que Almiro Rodríguez fue el ponente del asunto Karczik del Tribunal de la Antigua Yugoslavia y sobre estas cuestiones tenía amplia experiencia. Bien, en relación con el tema que nos ocupa, vamos a ver, yo sí quiero dejar constancia de que, bueno, yo soy un juez local, yo soy un juez, aunque ya he tenido alguna experiencia internacional, yo soy un juez local y lo veo desde mi perspectiva local. Y probablemente, al final, lo que termine haciendo es recogiendo alguna de las propuestas que hace José María, pero sobre todo tratar de, bueno, pues de alguna manera de compartir con ustedes algunas reflexiones que yo creo que, bueno, pues si son o pueden tener alguna utilidad para las conclusiones finales y para el documento final de este Congreso, pues muchísimo mejor. De todos modos, vamos a ver, son reflexiones que corresponden al trabajo durante muchos, muchos, muchos años en la Audiencia Nacional. O sea, yo llevo desde 1990 trabajando en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la verdad es que he tenido ocasión, junto con Baltasar Gartón, de ver, pues, cuál ha sido el devenir, precisamente, de la actuación de la jurisdicción universal en nuestro país. Lo que yo creo que sí es importante cuando nos planteamos tribunales internacionales y jurisdicción universal, que en realidad, bueno, pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de justicia penal internacional, de justicia universal, en una palabra. Y que, realmente, bueno, pues, esto es algo que, bueno, pues, a pesar de que puedan existir precedentes que se pongan, precisamente, en los juicios de Nuremberg, es algo muy novedoso. Realmente estamos hablando de los últimos 20 años. O sea, fue, precisamente, a partir de la guerra de los Balcanes y del genocidio en Ruanda cuando se produce un interés manifiesto de la sociedad internacional. Probablemente hay un acto, también, coetáneo, que yo creo, yo siempre señalo su importancia, su interés, que es, precisamente, la reunión que hubo en Viena en el año 1993, en junio de 1993, de la que salió, precisamente, la declaración y el plan de acción de Viena, donde, realmente, hubo una declaración de implicación de todos los estados para la protección y la defensa de los derechos humanos. Y, además, había un compromiso, tanto por parte de los estados, como por parte, también, de acciones conjuntas, precisamente, para esta protección de los derechos humanos. Nacen los tribunales internacionales ad hoc, pero, también, simultáneamente, nace la jurisdicción universal dentro del mismo contexto. Se produce, podríamos decir, una interacción, una interacción, y yo creo que hay un apuntalamiento mutuo entre jurisdicción universal y justicia universal, practicada o llevada a cabo por los tribunales internacionales, que da lugar, precisamente, también, a que se cree el ambiente necesario para que, efectivamente, entre, nazca la Corte Penal Internacional. Realmente, lo que yo creo que, en este momento, es incuestionable, es que, bueno, pues, aún a pesar de que la jurisdicción universal, en algunos países, sobre todo, después de lo que se ha llamado en la época en la que estamos en el postseptembrismo, es decir, haciendo referencia al 11 de septiembre, a las Torres Gemelas de Nueva York, aún a pesar de que, efectivamente, podamos decir que, en estos momentos, a lo mejor, ha decaído o se ha planteado o se ha puesto muchísimos obstáculos a la jurisdicción universal. Yo creo que la justicia universal, para nada, para nada, se puede decir que haya decaído. Todo lo contrario, se ha convertido y ha ganado la batalla. La justicia universal está con nosotros. La tenemos con nosotros y, realmente, yo creo que quien no está dispuesto a asumirla, a someterse a ella, es el que está fuera de juego. El resto somos los que, efectivamente, creemos, confiamos en la justicia universal y, realmente, lo que se produce es, en el fondo, bueno, pues, ¿de qué manera todos los actores en esta justicia universal, cómo, realmente, se compenetran, cómo actúan? Y, en este sentido, realmente, bueno, pues, nos encontramos que la jurisdicción universal no deja de ser, pues, una especie de pieza más en todo esto entramado de la justicia universal. Y esta pieza, pues, ha tenido distintos protagonismos en distintos momentos históricos. Y, probablemente, nos tengamos que plantear, en este momento, pues, probablemente, efectivamente, de qué manera podemos seguir o puede seguir jugando a ese papel la jurisdicción universal, la justicia universal realizada desde los propios estados. Y, probablemente, pues, tengamos que pensar. Y esto, realmente, este Congreso, es, realmente, un gran paso, precisamente, para que una serie de gente, mucha gente, interesada en este tema, nos podamos poner a pensar en colectivo para dar pasos adelante. Y yo, de verdad, espero que, efectivamente, el comité que tiene que redactar, finalmente, el documento que recoja las conclusiones y llegue a las propuestas de futuro, realmente tenga, haya podido, tenga la ocasión de, bueno, pues, de haber obtenido un material suficientemente bueno, suficientemente rico, como para poder llevar a cabo su trabajo, porque yo creo que tenemos que tener mucha esperanza en este trabajo. De todos modos, yo sí veo, en la relación con, entre la justicia universal local, es decir, la jurisdicción universal, y la de los tribunales internacionales, que es necesario, probablemente, bueno, pues, establecer ciertas estrategias. Precisamente, estrategias, por una parte, podíamos decir para justificación, podíamos llamar para legitimación, pero yo llamo para su prelegitimación de la justicia, o de la jurisdicción universal. Y es, fundamentalmente, darnos cuenta de eso que nos ha comentado José María Mena. Es decir, la justicia universal puede cumplir, perdón, la jurisdicción universal puede cumplir un papel muy importante, precisamente, de trabajo conjunto con las Cortes Penales Internacionales, y específicamente con la Corte Penal Internacional. O sea, la Corte Penal Internacional no tiene una fiscalía con medios, con posibilidad de investigación, o sea, tiene analistas, etc., pero la investigación hay que hacerla a nivel local. No tiene medios, no tiene posibilidades, y somos los estados los que tenemos que aportar los medios para que se pueda, realmente, llevar a cabo las investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional. Y, en ese sentido, pues, yo creo que cobra un papel importantísimo, pues, eso, el que exista la posibilidad de que las jurisdicciones locales, o sea, podamos ejercer jurisdicción universal en cooperación con la Corte Penal Internacional. Bueno, existe esa obligación, existe esa obligación, por lo menos por parte de todos los países que han ratificado la Corte Penal Internacional, y, además, que han establecido mecanismos concretos de esta cooperación. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende es cuando el legislador español, bueno, pues, no se ha querido dar cuenta de esa situación, que tiene esa obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional, y establece unos límites que le impiden, de facto, cooperar con la Corte Penal Internacional. A mí eso me parece un problema grave de la nueva ley. Pero, bien, sigo avanzando en mi exposición y lo que a mí sí me parece también muy importante es darnos cuenta de que, bueno, pues, esto también es, no solamente esta cooperación con la Corte Penal Internacional es importante, pero también es importante plantearnos el tema de la cooperación con otros estados. En este momento están apareciendo, en algunos, no en pocos estados, por ejemplo, instrumentos, mecanismos concretos, unidades de investigación de delitos relativos a los genocidios, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos estados, ayer comentaba con una representante francesa que, por ejemplo, en Francia, efectivamente es Francia uno de los países, pero también se han creado unas unidades de investigación en Bélgica, se han creado en Holanda, se han creado en Suecia, se han creado en Noruega, se han creado en Estados Unidos y se han creado en Canadá. Esto, realmente, lo que significa es la creación de estructuras estables, permanentes, para la investigación de los crímenes contra la humanidad, que, por otra parte, además, permite establecer relaciones de cooperación con otros estados. En el ámbito, por ejemplo, regional europeo, pues, existen ya desde el año 2003, actos muy importantes por parte de la Comisión Europea, en la que establece, precisamente, una red de puntos, de contactos para el genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera. Y, luego, por otra parte, también en un acto posterior, el primero fue de 2002, el segundo de 2003, precisamente para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera. Y todo esto, auspiciado, está, en definitiva, soportado, en estos momentos, por la propia Secretaría de Euroyus o Euroyaz. O sea, con lo cual, la propia justicia europea en materia penal, realmente, se implica, hay una implicación internacional en este tema, todo, precisamente, para ver de qué manera se coopera con la Corte Penal Internacional. Entonces, yo lo que me planteo es, precisamente, que lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, tratar de establecer estrategias para que la justicia universal siga evolucionando, pero, sobre todo, para que la jurisdicción universal pueda cumplir papeles específicos y, probablemente, o sea, la vía es establecer, bueno, pues, una conciencia y establecer mecanismos de cooperación entre Estados, de tal manera que la cooperación en materia de lucha o de, en fin, a mí no me gusta utilizar desde el ámbito judicial nunca la palabra lucha, sino de tratamiento jurídico de, bueno, pues, de estos crímenes, los crímenes más bárbaros, más execrables del genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, realmente se pueda llevar de una manera colectiva, con una distribución de papeles, donde, realmente, la Corte Penal Internacional, a través de mecanismos, pudiera establecer de qué manera, qué país es el encargado, el que tiene, o sea, qué investigar, o sea, y que, en su caso, incluso, por estar en una mejor posición, incluso, llegar a juzgar. Yo creo que no nos tenemos que plantear, probablemente, en este momento, o sí, probablemente sí, en algunos supuestos en los que comentaré, pero que ya no es una exigencia de la jurisdicción universal establecérnosla, o verla, o planteárnosla desde la perspectiva de lo que es el ejercicio de la jurisdicción ordinaria. Ya no es la necesidad de incoar de procedimientos, o de abrir procedimientos, de abrir investigaciones que, necesariamente, tienen que conducir a un enjuiciamiento y, necesariamente, a una sentencia de condena. Lo que se trata es de poder llevar a cabo procedimientos penales que se inician, que se investiguen, que se investiguen, probablemente, por el país, por el Estado, que tenga mejores condiciones para hacerlo, o sea, en una especie de distribución de funciones internacional y que, efectivamente, el enjuiciamiento se lleve a cabo por, probablemente, el país en el que esté mejor, que esté mejor condiciones para poderlo realizar. Sea España, sea el otro, el país que sea. Bien, estas son propuestas de futuro, pero que no son tan de futuro. Yo creo que, en este momento, hay mecanismos, como los he puesto de manifiesto, y hay, realmente, yo creo, una conciencia internacional de que la situación sea así. Lamentablemente, en nuestro país, las cosas no se han querido ver así y, probablemente, se haya optado por otras formas, por otros mecanismos o por otras, en fin, o por, directamente, bueno, pues, leyes, o sea, que impidan el ejercicio de la jurisdicción universal. De todos modos, lo que también vengo a establecer es que, efectivamente, no hay que pensar que la Corte Penal Internacional o que los tribunales internacionales, ad hoc en este momento, realmente tengan capacidad de llegar a todos los lados. Y, probablemente, en aquellos supuestos, en aquellas situaciones en relación con los que no es posible que los tribunales internacionales puedan abarcar o puedan ejercer sus jurisdicciones, probablemente, donde tenga un campo de acción más específica la jurisdicción realizada desde los propios Estados. Y ahí, francamente, lo que hay que darse cuenta es que el fundamento de la jurisdicción universal no son, en definitiva, las leyes internas de los Estados que permiten ejercer la jurisdicción universal. Son, simplemente, leyes que prevén y que permiten. Pero el fundamento de la jurisdicción universal está en las normas internacionales. Hay tratados internacionales que establecen obligaciones concretas, como pueden ser, y en este momento lo tenemos sobre el tapete, por ejemplo, los convenios de Ginebra, como pueden ser la Convención de Desapariciones Forzadas, etc. Pero, luego, por otra parte, tenemos un entramado fuertísimo de normas internacionales de todo tipo convencionales, pero también, o sea, de derecho internacional constitucionario, como, en definitiva, de otro tipo, que lo que vienen a establecer es, efectivamente, un entramado, un derecho internacional relativo a los derechos humanos, o sea, que tiene un núcleo duro que necesariamente hay que ser respetado, y que eso realmente vincula a todos los jueces. Y el problema, en gran medida, o sea, se establece, precisamente, en el ámbito interno de cuál es la relación que deben tener los jueces internos en relación con ese derecho internacional de derechos humanos, que es derecho como cualquier otro derecho. Y, probablemente, es lo que nos distinga a unos jueces de otros. Y que, probablemente, por ejemplo, planteamientos, como en un momento muy determinado tuvo el juez Baltasar Garzón en relación con el tema, o sea, de, bueno, pues, en fin, de lo que había ocurrido en la España a partir del 1936, fue lo que determinó, precisamente, que, bueno, pues, en fin, al final, bueno, pues, se dictaran resoluciones por parte de nuestros tribunales, que yo creo que, en el fondo, son un monumento a la inaplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Yo, simplemente, lo que tengo que decir es que postulo, abogo, porque los jueces españoles tengamos, realmente, una conciencia clara de que tenemos que asumir ese derecho internacional de los derechos humanos, las obligaciones internacionales establecidas, aplicar jurisdicción universal cuando tengamos que aplicarla, y, sobre todo, cooperar, también, con los tribunales internacionales. Y muchas gracias por su atención. El magistrado español, obviamente, le preguntan si es prevaricación la actuación de los, de los órganos legislativo y ejecutivo españoles en relación con la invasión de competencias judiciales que han cercenado gravemente el ámbito de aplicación en España de la justicia universal. Vamos a ver, yo me voy a limitar. No se oye, creo. Vamos a ver, ¿se oye? ¿Se oye? Va bien. Bueno, yo, por razones obvias, solamente me voy a limitar a hacer una pequeña crítica técnica de la ley. Desde mi punto de vista, es una ley tremendamente deficiente, o sea, es una ley mal redactada, es una ley apresurada y responde probablemente al peor modelo a la hora de legislar, que es precisamente legislar a raíz de un caso, ajustándose a un caso. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que la ley no aporta nada, probablemente consiga muy poco de lo que pretende y sobre todo yo creo que no se enfrenta a los jueces a situaciones muy complicadas, que es precisamente en algunos aspectos donde se produce una contradicción evidente de la ley con el derecho internacional de los derechos humanos, de qué manera tenemos que resolverlo y francamente nos ponen una tesitura tremendamente complicada. Entonces, bueno, pues vamos a ver, yo francamente me planteo que una ley de estas características, además es que yo creo que es algo que no es nuevo, es decir, la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, sobre todo del artículo 23.4 de la ley orgánica, es algo que probablemente han querido hacer muchos gobiernos pero que no se han atrevido porque es una cuestión extraordinariamente compleja desde el punto de vista técnico. Y entonces, bueno, pues además que hay muchas cuestiones que debatir en este tema y lo que es sorprendente es que se haya hecho de la manera que se ha hecho, con la premura que se ha hecho y precisamente no siguiendo el procedimiento que tenía que haberse utilizado para la reforma de una ley orgánica si se quería hacer. O sea, entonces, bueno, pues francamente yo creo que la ley merece la peor de las críticas posibles. Eso no obstante, efectivamente, es una ley, los jueces tenemos obligación de cumplir la ley hasta donde efectivamente la ley no entre en conflicto con otras normas de carácter preferente. Es decir, o sea, yo creo que Hugo nos ha puesto de manifiesto precisamente la obligación que tiene España de cumplir los tratados internacionales por vía efectivamente de otro tratado, del tratado de tratados que nos obliga precisamente a que, bueno, pues son responsabilidades asumidas por el Estado español, las ha asumido libremente y efectivamente, o sea, tiene que ser consecuente con sus propias decisiones y efectivamente, o sea, darse cuenta que, bueno, pues que al final los jueces, que también somos Estado, o sea, tenemos en definitiva que aplicar las normas de la manera que estimemos que las tenemos que aplicar porque precisamente es nuestra función jurisdiccional. Muy bien. Muchas gracias y quiero dejar constancia de la habilidad y prudencia de un magistrado en ejercicio al que se le ha hecho una pregunta con un manifiesto contenido provocador y que ha respuesto con corrección, con sinceridad y con prudencia, lo cual quiere decir que estamos ante un buen magistrado. ¿Será más? Gracias. 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 Gracias.